Gracias por estar en Sonson TV Noticias a nuestros televidentes. Durante la semana anterior, o durante el fin de semana anterior, se dio a conocer que el señor alcalde convocó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal, esto para debatir varios proyectos de acuerdo. La mayoría de ellos de mucho interés para el municipio de Sonson y pues por eso hemos invitado precisamente al señor alcalde, quien nos ha aceptado la invitación. Alcalde, muchas gracias por hacerlo. No lo teníamos acá desde que era alcalde electo. Por acá es bienvenido siempre que quiera asistir para que hablemos de estos temas de interés y precisamente hay ocho proyectos de acuerdo que serán debatidos, estudiados en la corporación. Y quién mejor que usted para que nos hable sobre estos proyectos que han generado un interés en los habitantes del municipio. Alcalde, bienvenido a Sonson TV Noticias. John, muchas gracias por recibirme aquí en Sonson TV. Es un gusto nuevamente estar aquí, ya digamos que en esta posición y explicando esos proyectos de acuerdo que presentamos. Y por supuesto, un saludo muy especial a los televidentes de Sonson TV. Alcalde, antes de entrar en materia y hablar de lleno de los proyectos y de cada uno de ellos, ¿qué le parece si hablamos un poquito sobre el tema de la Secretaría de Gobierno? Pues por las razones que ya conocemos, Alexander Orozco ya no está allí. ¿A quién ha nombrado usted o a quién decidió a nombrar? ¿O qué va a pasar con la Secretaría de Gobierno antes de entrar en materia? Y lo cojo aquí a la manzalpa. No, claro. En la Secretaría de Gobierno nosotros nombramos en encargo a Valentina. Ella es Valentina Rendón, ella es abogada, estaba dirigiendo la Dirección de Talento Humano y es una mujer muy capacitada, es una joven de la danta, entonces está asumiendo mientras tanto las funciones de Secretaría de Gobierno. ¿Ya hay un secretario o secretaria ahí pensado, alcalde? Estamos en el proceso, digamos que nos estamos tomando nuestro tiempo porque obviamente es una posición muy importante para el municipio, sobre todo en temas tan importantes como el de seguridad. Bueno, alcalde, ahora sí hablemos y entremos en materia sobre estos proyectos y quiero comenzar por el tema de por qué decide para proyectos tan importantes convocar a sesiones extraordinarias y no hacerlo, digamos, en un bloque de sesiones normales o ordinarias como se conoce técnicamente, no obstante pues que estas sesiones igualmente tendrán un mes de duración. Sí, nosotros estábamos de hecho esperando hacer esa convocatoria a los concejales y presentar esos proyectos de acuerdo en sesiones ordinarias, sino que por los tiempos de la Gobernación de Antioquia, donde se subsanaron muchos proyectos, nosotros quisimos esperar hasta tener esos proyectos ya viabilizados técnicamente por la Gobernación de Antioquia para poder presentarlos ante el Consejo. Entonces, esos tiempos de realización, de revisión de estudios y diseños nos llevaron a que tuviéramos que hacerlo en sesiones extraordinarias. Bueno, alcalde, según leyendo el título, los nombres de estos proyectos, la mayoría de ellos van enfocados al tema de empréstitos, préstamos con entidades financieras en un lenguaje muy común. ¿Es, alcalde, necesario endeudar al municipio para ejecutar los proyectos que cada uno de ellos va a realizar o piensa realizar? Así es, nosotros tenemos la fortuna de que durante todo este año hicimos gestiones muy importantes, una de ellas, el centro, el centro de día, el centro para los adultos mayores, un proyecto que se venía planteando desde hace mucho rato, pero que no había sido posible, digamos que esa gestión, nosotros recuperamos ese proyecto, fuimos de los pocos municipios que logramos recuperarlo y es un proyecto que estamos muy contentos de no solo poder traer el municipio, sino que también contamos con una financiación muy buena, de una financiación del 90%, o sea, de todo el proyecto solo nos va a tocar poner el 10%, entonces, digamos que muchos de esos proyectos vienen de un trabajo de muchos meses, de todo el equipo de trabajo, una revisión de todo el equipo de la gobernación, para poder, digamos que traer esos proyectos al municipio y obviamente son, digamos que una cofinanciación pequeña que tiene que hacer el municipio de Sonzón, que nos apoyamos de los empréstitos debido a la situación financiera que tiene el municipio actualmente, pero digamos que tenemos todas las herramientas y es un endeudamiento muy pequeño para un proyecto de muchísimo impacto y de muchos recursos que nos van a llegar aquí al municipio de Sonzón. Alcalde, usted hizo una palabra clave sobre el proyecto del Centro de Día para los adultos mayores y es rescatarlo. El año anterior en el Consejo Municipal incluso se aprobó un empréstito para este tema, se decía que estaba ya casi terminado, o sea, que el proyecto iba a iniciar, quizá nos pueda contar por qué ese proyecto, lo que residió en el tema de Empalme y hablarnos un poquito por qué ese proyecto de cierta manera murió y digamos que usted decide nuevamente hacerlo. Esos proyectos murieron desde el año pasado, desde el mes de diciembre, digamos que fue una pelea, puede ser política o técnica, que tuvo la gobernación pasada con la gobernación actual y esos proyectos, digamos que en su mayoría murieron. Nosotros obviamente quisimos salvar el proyecto porque es un proyecto que la comunidad esperaba, sobre todo que nuestros adultos mayores esperaban y logramos salvarlo, logramos recuperar, obviamente utilizamos los estudios y diseños que se habían presentado y conseguir una buena financiación o una buena cofinanciación como esta, que es de casi todo el proyecto. ¿Cuánto le tocará prestar al municipio para realizar el proyecto? Es un proyecto de 5 mil millones de pesos y nos va a tocar prestar únicamente 500 millones para un proyecto tan grande. Alcalde, hay otros empréstitos, como lo mencioné al inicio, el total de estos empréstitos, ¿cuánto es ese monto? Nosotros en empréstitos solicitamos 4 mil 200 millones aproximadamente de varios proyectos, ahorita podemos entrar en más detalles, pero son 4 mil 200 millones que llevan una cofinanciación muy grande en la mayoría de los proyectos. Nosotros, el municipio actualmente está endeudado por 6 mil 79 millones de pesos, la deuda que tenía desde el año pasado. Nosotros estamos endeudándolo 4 mil 200 millones de pesos más para, obviamente, que esos endeudamientos van para una cofinanciación muy buena en la mayoría de los proyectos y el endeudamiento total del municipio, total del municipio, con estos nuevos proyectos y con estos nuevos empréstitos, si pasan todos, apenas sería de un 31.75%. O sea, estamos con muy buena capacidad de endeudamiento, el municipio tiene muy buena capacidad de endeudamiento y son empréstitos que todos van para proyectos importantes, de importancia estratégica para, digamos, que los adultos mayores, para el turismo en el municipio. Entonces, en resumidas cuentas, Sonzón tiene buena capacidad de endeudamiento y lo que vamos a hacer es aprovechar eso y aprovechar una cofinanciación grande que gestionamos con la Gobernación de Antioquia para que esos proyectos sean una realidad. El municipio está en la capacidad de asumir ese endeudamiento y pagarlo, no sé, en su periodo de alcalde, que son 4 años, 3 y medio ya, ¿qué le queda? Totalmente, está con muy buena capacidad, digamos que en el cumplimiento de la Ley 617 y obviamente las finanzas del municipio soportan muy bien estos empréstitos. Entonces, estamos tranquilos y sabemos que esto va a servir para el progreso de muchos sectores aquí en Sonzón. ¿Qué tal si desglosamos alcalde esos empréstitos? ¿En qué se van a realizar o qué proyectos se van a desarrollar? Le voy a contar con los que no vamos a cofinanciar. Hay un empréstito de 600 millones de pesos que es para comprar una parte del convite, la parte que no tiene la Administración Municipal. ¿Por qué quisimos comprar esta parte? Porque Sonzón está creciendo mucho. Nosotros le vamos a apostar muy fuerte al turismo y necesitamos un espacio para recibir turistas. En este momento, Sonzón no tiene un centro de eventos. En este momento, nosotros carecemos de espacios dignos para recibir, digamos que, o planear actividades de gran envergadura. Entonces, es fundamental. El primer paso, comprar esa parte que nos falta del convite y posteriormente hacer unos arreglos para poder soportar estos eventos si queremos que Sonzón crezca en turismo, si queremos que traer turistas. Entonces, es un primer empréstito de 600 millones que, obviamente, no vamos a tener ninguna cofinanciación de ninguna, pues, ni la gobernación ni el gobierno nacional, que nos toca asumirlo solos, pero es, digamos, que una inversión muy importante para el municipio de Sonzón. Otra cofinanciación que no va amparada, otro empréstito que no va amparado por cofinanciación es uno de modernización administrativa. Los equipos de la administración, las redes de Internet de todos los edificios están colapsadas. Tenemos funcionarios que se deben ir a trabajar en la casa muchas veces, ya que las redes de Internet no sirven, llevan mucho tiempo, hay computadores en licencia, hay equipos muy obsoletos donde necesitamos equipos de muy buena calidad en revisión de planos, en muchas dependencias, como lo son planeación y comunicaciones. Una prueba de ello fue que en los primeros meses del año tuvimos un ciberataque. Un ciberataque que se intentó robar información de la Secretaría de Hacienda, lo cual es muy grave porque afecta enormemente al municipio y también a los ciudadanos. Si cerraron esa información la pueden utilizar para estafar a la gente, para muchas situaciones muy complejas. Entonces, esta modernización de 2.400 millones es obligatoria si queremos que el municipio siga creciendo, si queremos exigirle a los funcionarios para que sigan dando resultados. Entonces, ese es otro proyecto que va. Otros proyectos que tenemos de empréstito es el que te decía el Centro Día, es un proyecto de 5.000 millones de pesos, un proyecto que los adultos mayores llevan esperando mucho tiempo y que la financiación es muy poca, la cofinanciación del municipio. Es apenas de 500 millones, un 10%. Otro empréstito que solicitamos es uno fundamental. Creo que para mí es de los proyectos más importantes que tenemos o que presentamos al Consejo, que es un recurso que va destinado a la pavimentación del casco urbano de la Danta. La gente en la Danta lleva 60 años, 60 años pidiendo que le solucionen el tema del polvo. Nosotros solicitamos este empréstito para que ese sea el aporte del municipio, pero ya tenemos aportes confirmados de la Gobernación de Antioquia en materiales que van aproximadamente por valor de 350 millones. Tenemos confirmado aportes de las grandes cementeras, Alion y Argos, y también de más de 10 empresarios que tenemos en la región. Entonces, es un proyecto de aproximadamente 1.200, 1.400 millones de pesos y que el municipio va a poner 400 millones con este empréstito para que ese sueño de la gente de la Danta de eliminar ese problema del polvo sea una realidad a partir de este año. Entonces, para mí es de los que, créame, que más me emociona porque es una deuda histórica que todo Sonzón tiene con la gente de la Danta. Y hay otro empréstito que es adicionar un cuarto frío a la planta de beneficio que tiene el municipio de Sonzón. Nosotros vamos a contar también como una buena con financiación de parte del gobierno departamental, de parte del gobernador Andrés Julián Rendón, donde vamos a poner el 30% de ese cuarto frío. Entonces, es un empréstito que vamos a solicitar por 274 millones de pesos. Alcalde, puntualmente sobre el centro de día, el terreno es del municipio donde se va a construir y todavía se tiene pensado al lado de la ciudadela donde el proyecto se nos socializó el año anterior. Todavía está ahí. Así es. El terreno es del municipio. Así es, el terreno es del municipio, pero nos toca obviamente hacer la destinación. Es un tema de trámite que decir que en ese lote se va a destinar ese proyecto. Es un tema de trámite que también va en esos proyectos de acuerdo. Alcalde, y el otro, habló usted de la compraventa de unos espacios, ya nos dijo el convite, ¿cuál será ese otro espacio en ese tema de la compraventa? No, por el momento solo haremos la compra del convite que va por ese valor de 600 millones. Bueno, Alcalde, yo creo que pasemos ahora a otro de los proyectos quizás más álgidos y que más controversia pueda generar y también por el debate que se hizo exactamente hace cuatro años y es la creación en el municipio de una empresa industrial y comercial. Usted vuelve y le apuesta a este proyecto que el Consejo de hace cuatro años lo negó. ¿Por qué decidió hacer esta apuesta y crear esta empresa? Yo te voy a contar. Yo realmente cuando estaba, digamos que de candidato y posteriormente en mis primeros meses de alcalde, a mí me habían mencionado el asunto de la importancia industrial y comercial, no le puse mucha atención. Yo me relajé, estaba ocupado en los primeros meses de gobierno, pero después me empecé a entender que esas empresas son muy importantes, las industriales y comerciales son muy importantes para un desarrollo de los municipios. Te voy a contar por qué. Primera razón, facilitan el tema de la contratación. Tienen otro régimen de contratación que hace que la contratación sea muy ágil. Contratar con el Estado es muy lento, es muy complejo y necesitamos empresas que faciliten esa gestión. Eso lo hacen grandes ciudades como Medellín, La Ceja, El Carmen, De Iboral, El Retiro, Marinilla. Son ciudades, son municipios que tienen mucha envergadura que necesitan que esas empresas faciliten el proceso. Segunda razón que es fundamental es que los recursos se quedan en el territorio. A nosotros nos toca buscar figuras, asociaciones de municipios, nos toca buscar otras empresas de otros municipios para generar contratos. Y tristemente esa administración, esa platica se va a otros municipios por fuera de la región Páramo, se va a otros municipios por fuera de la región. Son empresas de desarrollo que contribuyen, hacen obras, contribuyen a ese progreso en donde estén y aquí, Sonzón, tenemos que pensar ya como municipio grande, en números grandes. Sonzón es capital de su región, la capital de la zona Páramo y esas empresas son necesarias para ese desarrollo y también porque sirve para contratar a empresas locales. La contratación pública es muy compleja y no todas las empresas cumplen para esa contratación pública por la cantidad de requisitos que exige el Estado. Esas empresas industriales y comerciales sirven para que se puedan contratar más fácil empresas locales. Necesitamos que la platica de esos proyectos que estamos gestionando con el gobierno departamental y con el gobierno nacional se queden en el territorio proyectos de vías, proyectos de acueductos, proyectos de muchas cosas. Entonces, yo no estaba muy convencido, yo no conocía mucho este tipo de sociedades, pero me di cuenta en el transcurso de estos meses que esas empresas son fundamentales si queremos ver un municipio más desarrollado, más grande, con más proyectos, que ese siempre ha sido nuestro propósito. Calde, le voy a dar algunos de los argumentos por los cuales digamos que este proyecto no se aprobó hace cuatro años en el Consejo Municipal y usted va a dar sus puntos de vista sobre él. Se habló de que quizás sea una entidad llena de burocracia donde las personas que se van a nombrar no sean con un carácter técnico sino más bien con otro tipo de carácter y que quienes estén allí no tengan esas capacidades técnicas para ejercer estos cargos. Completamente falso. Yo primero no soy amigo de la burocracia. Me parece que el Estado es demasiado grande y hay que alivianarlo y eso hemos hecho cuando dejamos de contratar casi una tercera parte de los contratistas que tenía la anterior administración. Entonces nosotros redujimos el número de contratistas que tenía la anterior administración buscando menos burocracia. Lo que queremos es ser más eficientes y la presentación de este industrial y comercial es con el fin de ser más eficientes administrativamente y de tener menos burocracia. ¿En cuánto tiempo más o menos empezaría a ser operativa esta empresa? Es decir, ¿se cree ahorita en el hipotético caso del Consejo Municipal la prueba cuándo podría empezar y con qué planta podría comenzar? Por ejemplo, ¿con qué capacidad? ¿Con qué presupuesto? Pues obviamente cuando se cree empieza un proceso legal porque es como la creación de cualquier otra empresa, creación de los estatutos, reuniones. Digamos que es un proceso que queremos hacerlo ágil pero hay que hacerlo muy bien hecho porque obviamente es una empresa nueva que queremos crear y queremos que le quede esa empresa al municipio de Sonzón y a la subregión para todo su desarrollo. Entonces es un proceso de meses, esa empresa requiere muy buena gestión pero no es empezar a contratar un equipo de 10, 20 personas si no tenemos ni siquiera los ingresos en la empresa para contratarlos. La idea es que el municipio no empiece a soportar gastos de una empresa que no se pague a sí misma, que no sea rentable. La idea es que la empresa tenga una rentabilidad desde el primero o segundo año empiece a recoger números y tenemos los proyectos y tenemos el apoyo de la Gobernación de Antioquia para hacerle una realidad, para entregarle proyectos a esta empresa y que pueda acoger digamos que volumen y no se vuelva una carga para el municipio. Alcalde, ¿esta empresa estaría al mismo nivel de lo que hoy es Aguas del Páramo y el hospital? Digamos que en la misma condición técnica o sería diferente hablando? Esa sería otra empresa descentralizada pero obviamente no tendría el mismo tamaño que un hospital que lleva ya muchos años que es histórico en el municipio de Sonzón ni que Aguas del Páramo que es una de las empresas mejor calificadas de servicios públicos en todo el departamento. Entonces obviamente es un proceso como todas las empresas no se hace de la noche a la mañana requiere gerencia muy juiciosa y nosotros vamos a ser muy juiciosos como lo hemos sido con el hospital y con Aguas del Páramo de escoger gente muy buena técnicamente para que saque adelante las empresas. Creo que nosotros lo demostramos con hechos. Nosotros no politizamos las entidades descentralizadas. Fuimos muy juiciosos que la gerencia de ambas entidades fuera una persona con todas las capacidades y por supuesto sacar adelante a la entidad de por ejemplo la situación que veníamos presentando en el hospital que se presentó en la anterior administración. Con eso hemos sido muy rigurosos. Alcalde, otro tema sobre la empresa industrial y comercial es el tema de quién la vigila, quién la controla. Esto por supuesto nosotros los sonzoneños y el consejo no pierde el control de una empresa. El consejo tiene control político. Puede llamar al gerente de la empresa descentralizada como lo hace con el gerente de Aguas del Páramo como lo hace con el gerente del hospital. Los sonzoneños nunca pierden control porque es una hija. Esta empresa es hija de la administración municipal del municipio de Sonzón. Entonces los sonzoneños pueden vigilar esas cuentas, pueden revisar también y los consejales pueden llamar a control político en esas empresas. Entonces hay completo control para la tranquilidad de los ciudadanos. ¿Y las entidades nacionales también tendrían control y vigilancia sobre esto? ¿La fiscalía? ¿La procuraduría? Digamos que por el régimen de cada empresa el control es distinto. A Aguas del Páramo lo vigilan entidades distintas, a los hospital lo vigilan entidades distintas del gobierno nacional o de la gobernación de Antioquia. Entonces esas entidades tienen vigilancia distintas de distintas entidades. Otro tema, otro argumento es el tema de que se podría contratar mucho a dedo lo que limita el tema de las licitaciones públicas. ¿Qué decir frente a este tema? Realmente la contratación a dedo y yo voy a hacer una realidad sucede en todas las empresas en entidades descentralizadas, en entidades digamos que de carácter municipal como son municipios en todo el país. También hay un argumento que decían que esas entidades se prestan para corrupción. La corrupción está en Colombia en todas partes. Tener una empresa de estas o no tenerla no es una muestra de que se va a hacer o no se va a hacer corrupción. Se podría hacer corrupción desde el hospital, se podría hacer corrupción desde Aguas del Páramo, se podría hacer corrupción desde cualquier entidad descentralizada. Esta es una empresa que ayuda al desarrollo y por supuesto que si es más gerenciada, que si es mal utilizada, se puede presentar para muchas cosas. Igual que cualquier entidad descentralizada del país de carácter municipal, de carácter departamental. Esas son empresas que ayudan al desarrollo, bien manejadas, bien gerenciadas, ayudan a potenciar a todos estos municipios. ¿Qué es lo rédito, las ganancias que de esta empresa? ¿En qué se podrían invertir o en dónde se invertirían? Obviamente, las ganancias de esta empresa ayudan a ese desarrollo. SonSón tiene un atraso muy grande en pavimentación de calles, SonSón tiene un atraso muy grande en tema de placabuellas. Entonces, la idea es que se generen estos recursos que vienen a estas empresas, se reinviertan en la comunidad, se reinviertan en parques, se pueden reinvertir en escenarios deportivos. Estas empresas, repito, son motores de desarrollo para los municipios que las tienen. Esta entidad, podríamos decir que es muy parecida a lo que hoy es la provincia de La Paz. Incluso ha ejecutado proyectos similares a los que se piensa ejecutaría esta empresa industrial y comercial. ¿Es similar a la provincia de La Paz? Digamos que ya es una entidad que existe igual a esta. De hecho, es distinto. Una cosa es la industrial y comercial, y otra cosa son las asociaciones de municipios. Se rigen por regímenes de contratación distintos. Entonces, digamos que uno puede decir que tienen algunas similaridades pero no son iguales esas empresas que sirven, incluso pueden reemplazar esas asociaciones de municipios. Nosotros tuvimos un ejemplo muy claro con el estadio. Es un proyecto que nosotros no empezamos a ejecutar, es un proyecto que viene de la administración pasada, que cuando vamos a revisar cómo se contrató el estadio, tiene una cantidad de marañas, de entidades que están en el intermedio, y el municipio, el municipio de Sonzón tenía muy poco control sobre cómo se ejecutaba la obra, sobre cómo podía presionar al contratista con el cumplimiento de esta obra. Entonces, estas empresas precisamente lo que hacen es facilitar ese trámite y que no se haga a través de una cantidad de empresas que ni siquiera están en el municipio de Sonzón. Alcalde, esto también es un juego político el tema en el consejo municipal. Hace cuatro años el alcalde no tuvo las mayorías en esa entidad. Para nadie es un secreto que usted tiene mayorías en el consejo municipal. ¿Usted cree que para este tema las tendría? Yo soy muy claro, uno sabe que el tema político está, pero yo soy muy honesto, yo no me fijo mucho en eso. Yo con todos los concejales les presenté los proyectos que iba a presentar, a todos. Les presenté los ocho proyectos, les pregunté qué opinaban, pues obviamente les enviamos los proyectos de acuerdo, lo he socializado en grupo y con ellos individualmente, preguntándoles a ellos qué opinan del proyecto, qué consideran, qué no les gusta, qué les preocupa, de todos los proyectos. Yo no vine aquí a imponer nada, yo no soy un alcalde, manda más que venga me aprueban esto que porque sí, porque me apoyaron en campaña. Yo no veo así las cosas. Uno tiene concejales que lo apoyaron, pero ellos tienen su propio criterio, para decir por ellos mismos si un proyecto es viable para el municipio o no. Y si algún proyecto que nosotros presentemos no va en beneficio de los sonsoneños, seremos los primeros en retirarlo. Entonces, yo no estoy imponiendo nada, con todo lo he socializado, con todo se ha tenido una comunicación muy directa, no hay ninguno con el que yo no hable, porque este municipio lo sacamos adelante todos, todos, y estamos trabajando muy de la mano del consejo para que eso sea una realidad. Alcalde, finalmente, ¿cuál es el mensaje para los ciudadanos que quizás tengan una preocupación, o en este caso dos de las que uno escucha, las comunidades y es, primero, que el municipio quizás quede endeudado, y segundo, los temores que existen con la empresa industrial y comercial, más que todo, por el debate que se realizó hace cuatro años, Alcalde. ¿Cuál sería su mensaje a los ciudadanos frente a estas dos inquietudes? Yo les digo a los ciudadanos, a los sonsoneños que tengan mucha tranquilidad, todos los proyectos, los ocho proyectos que presentamos son para el bienestar del municipio. Con el tema del endeudamiento, todos los municipios, las entidades, juegan con la deuda, y como todo, hay deuda buena y deuda mala. Todas estas deudas que estamos presentando son deudas para proyectos del municipio, que son importantes para ese desarrollo que queremos lograr. Entonces, y con la capacidad de endeudamiento estamos muy bien, estamos sobrados, es apenas un 31.75%, lo cual tenemos mucha más capacidad de endeudamiento. No estamos poniendo en riesgo el futuro del municipio ni crear en una deuda que no vamos a pagar o que no podamos pagar. Y con respecto a la industrial y comercial, yo entiendo las preocupaciones, porque hay entidades de otros órdenes en todo el país que han funcionado mal, no solo industriales y comerciales, sino entidades de todo tipo, hospitales que están en quiebra, entidades de servicios públicos que generan corrupción, pero no por eso vamos a tener una mala empresa. Vamos a ser muy juiciosos con la administración de la empresa, con la gerencia de la empresa, que dé resultados y que sea esta empresa un motor de desarrollo para los sonzoneños. Tristemente, como usted lo decía, hay gente que le quiere dar manejo político y se van a pegar de cualquier cosa por impedir que esos proyectos pasen porque quieren desde ya seguir haciendo campaña política. pero no por eso podemos dejarnos meter miedo y tenemos que pensar en el desarrollo del municipio. Yo le hice la invitación a los concejales el día de la posesión y les dije que podíamos trabajar de la mano, que íbamos a buscar ese progreso, ese bienestar de todos los sonzoneños y créanme que yo estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho, el trabajo conjunto que hemos hecho con todos los concejales, pero también fui enfático en no permitir que hubiera una posición tóxica con miras únicamente de impedir que los procesos salieran para tener réditos políticos o un argumento en campaña que vaya en contravía al progreso del municipio. Eso no lo vamos a permitir y vamos a ser muy estrictos con el que tenga esa intención. Entonces, decirle finalmente a los sonzoneños que tengan tranquilidad que es por el progreso del municipio y que están muy bien representados por los concejales que llevan haciendo varios días un trabajo muy juicioso de revisión de cada uno de los proyectos de acuerdo que presentamos ante el consejo. Muchas gracias por estar acá, explicar un poco estos proyectos tan importantes para el municipio y hablar con la comunidad. Muchas gracias. John, a usted muchas gracias. Siempre va a ser un gusto estar aquí en Sonson TV y hacía falta venir. Espero ya seguir viniendo muy pronto para seguirle contando a los sonzoneños qué otros proyectos tenemos que ya estamos firmando muy buenos convenios para anunciarle a toda la gente en tema de vivienda, en tema de vías, en tema de ayudas para el campo. Créanme que ese es el propósito de uno por eso estamos acá y a los sonzoneños finalmente muchas gracias por seguirme recibiendo de la mejor manera en las veredas y en los barrios. Un abrazo y nos vemos muy pronto.